En el capítulo anterior... Se desató el pánico esta mañana al ver naves de combate sobrevolando las grandes ciudades. AIM intenta hacernos salir. Si los rescatamos, parecerá que estamos atacando... No importa lo que parezca. Si vemos a alguien que necesita ayuda, se la damos. Esa máquina es la fuente del terigen alterado. Fue modificada genéticamente para buscar la presencia del gen inhumano. Kamala y yo eliminaremos la torre de control. Tony, derriben todos los generadores que puedan. Si detenemos la señal, detendremos los destructores. Hulk, despeja la mira. Y ahora... ¡Eh! ¡Me van! No puedo lanzar mi escudo. ¿Por qué? Ok. Tengo que ir para allá. Allá hay vida, así que iré por ella. Lo siento, amigos. Vengo por esta. Listo, ahora sí. Me siento confiado. ¡Ah! ¡Qué buen pedradón! Venga. Por lo menos sí me están ayudando acá los Avengers. Así que... Mira este grandote. ¡Eso! ¡Qué buena! ¡Cubrida! Esas son cubridas. ¿Ven? ¡Épico, Kamala! ¡Épico, mi Kamala! Creo que esa es la ventaja que tiene el Kamala sobre Natasha, el escudo. ¡Beso! ¡Beso! Le hacen los mandados al Cap con ese escudo, ¿eh? Esa es la ventaja que tiene sobre Natasha. Los dos me encantan para pelear, pero el Cap tiene un escudo. Bueno, que te diré que también me gusta mucho el látigo... Bueno, el lazo. El gancho de esta... ¡Más generadores fuera! Ni rastro de los otros inhumanos. En algo de fe, tienen que estar en alguna parte. Me preguntaba cuándo haría el acto de presencia. ¡Viejos amigos! ¿Mmm? Se me empañan los ojos al verlos a todos. ¡Aroquí me disparó! ¡Oh! ¡Me mató! ¡Me mataron! ¡Ayúdenme a vengadores! ¡Hol! ¡No manches! ¡Ya lo tumbaron también! ¡Hol! ¡No dejes que te pegue, Hol! ¡Gracias! Eh, gracias. Pero dejaste que te pegaran. Y no se trataba de eso. Tampoco dejes que te pegue, mijo, ¿eh? ¿Ejecutamos? Ahí está, muertísimo. No lo hubiera logrado sin ti, Hol. Estoy eternamente agradecido. ¿Saben qué? Me acabo de dar cuenta después de pelear contra esa cosa que estoy muy bajito de poder. Así que voy a aumentar ahora mismo mi power. Listo. Yo creo que con esto, poder 23, me van a hacer los mandados. Ya verán. Ahora, ¿para dónde vamos? ¿Y por qué estoy solito con Hol? ¡Ándale! ¡Qué muy guapazo le metió! Ok. Es lo bueno de ser el capitán, ¿no? Imagínate tener el poder de mandar a Hol. Hasta aquí llegaste, George. ¡Vengo por ti! Se imagina. Seguro que desearían tener a un monstruo Gama en su equipo. Sí, seguro. Pues lo tienen. ¿Abominación? ¿Pero está entrenado? Está entrenado. Este es el mejor superpoder del Gama. Extraña niebla oscura. ¿Qué es esto? La gente empieza a entrar en pánico. Están corriendo y gritando. Algunos parecen estar afectados por la niebla. O como si estuviera activando algo en su interior. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, M! ¡Está disparando a la fuerza de ella! ¡Vámonos de aquí! ¡Cúranos! Capitán Rogers. Nosotros sabíamos que el Terrigen cambiaría el mundo. Lo sé. Nos equivocamos, George. No me llames así. George falló. Mordok no lo hará. No podemos curar esto. Bueno que nos convertimos. ¿A qué te refieres? El poder no puede ser controlado. Ahora no sé. Debe ser destruido. No. Nuestro sacrificio será recordado, Capitán. Se enojó. Se enojó. Supongo que oyeron todo. Destrocemos esa antena de señales. ¿Y su cara? Yo la apoyo. Y yo también. Grandulón. No podemos llegar al último transmisor con el Quinjet. Hay demasiados enemigos. Nosotros nos encargamos. Esa puerta lleva a la base del transmisor. Seguiré a Kolk. Y trataré de no precipitarme a mi muerte. Buen plan. Dame un segundo. Accederé al sistema. Uy, mira. Un cofre que por poco hoy no veo. Les digo que el mejor superpoder de... de... del Capitán América es el poder de mandar a Kolk y decirle lo que tiene que hacer. Digo, yo no necesito poder volar ni nada de eso si tengo la habilidad de decirle a Kolk aplasta y que aplaste. Yo con eso soy feliz. Bloqueo de escudo. Mantén presión. Eso ya lo sé. ¿Por qué me das tutoriales de cosas que ya sé? Abre esa puerta. Tomás. Fíjate en los generadores del campo de fuerza. Cuando parpadeen en amarillo, elimínalos. Maten al Capitán Rogers. Sin él, se desmortarán. Hey, creo que entendí eso. Oye, 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 Hulk. Hay un adolescente en el canal. Cuida tu lenguaje. Oh, sí me rompió la guardia infeliz. Caray, se ha vuelto un experto en monólogos de supervillano, ¿verdad? Cinco años de práctica. Empieza a sonar como tú, Stark. Podemos mejorar. Y va acá peleando. Y esto es aventándose su monólogo. ¡No! Me mata. ¡Uy! Abatido. ¡Hulk! 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 ¡Eso, Hulk! Tú sí sabes, papacito. ¡Mmm! ¡Sabroso! Venga, Hulk. Venga, venga. Venga, Cap. Eres poder 23. Tienes que poder contra estos. Ven lo que les baja ya de un escudazo. Antes no les bajaba tanto de un escudazo. Ahora sí. Venga. 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 ¡Uy! ¡Ay! Por poco y no lo esquivo, ¿eh? A ese por poco y no lo esquivo. Chin. Hulk. Yo te ayudo, amigo mío. Te ayudo. Te ayudo. ¡Eso, grandote! ¡Eh! ¡Ayúdame ahora tú! Venga. Arriba. Y estando arriba. ¡Uy! Siempre, siempre, siempre cuando les estoy haciendo el combo en el aire que me dispara un infeliz como ese que va ahí. ¿Quién sigue acá? ¿Este mono? ¡Ahí voy! ¡Panzai! No, espérate. ¡Eso! Venga, Hulk. Tú y yo somos el mejor equipo del mundo. ¡Derriba ese escudo! Gracias, Nat. Tú y yo somos el mejor equipo del mundo, Cap. Ya te digo. Ya te digo. ¿Hay alguien más que nos está disparando? Como que escucho que alguien nos dispara o vi que alguien nos disparó de acá. No, creo que no. Fueron alucinaciones mías, ¿ok? Abrimos esto. Abrimos esto otro. ¿Por qué Hulk nunca me ayuda a abrir los interactores? Escudo de defensa anulado, Nat. ¿Cómo va esa puerta? Es difícil luchar y hackear a la vez. ¿No te estás divirtiendo? ¿Están viendo lo mismo que yo? Estos adaptoides tienen poderes de inhumano. Los veo. Tenemos trabajo, pequeña. Que acá pague el suyo. Juego. Tienen poder de juego, pero está lloviendo, así que traigo ventaja. ¡No! ¡Uy! ¡Ay, jolín! ¡No manches! Me bajó media vida de un golpe. ¡Cuidado! 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 ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Oh! Bueno, creo que sí funcionó. Venga, voy por ese de allá. ¡No! ¡No! Quedó aturdido y nadie lo ejecutó. ¡Ya me mataron! ¡Ya me mataron! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, amigo! ¡Ay! ¡Sí me mataron por completo! Bajan una cantidad de vida muy loca, eh. Me tengo que largar de aquí y tengo que encontrar la estrategia correcta porque al parecer desde ahí... ¡No! Desde ahí... ¡No! ¡Cabezón! 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 ¡Sonic boom! ¡No! ¡Vete, vete, caro! ¡Vete, vete, caro! ¡Eso! ¡Unido! ¡Eso! ¡Y ahora sí! ¡Cuido! ¿Viste eso? Creo que sí le vi. No sé. No estoy seguro. ¡Fue como boom! ¡Eres victoria, amigo! ¡Qué mala! ¡Lo sé, lo sé! ¡Concérate! ¡Ha sido tumbé! Oye, yo lo vi y me pareció alucinante. ¡Gracias! Sí, estuviste bastante increíble. Aguas, 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 aguas. Es mío. ¡Ese es mío! ¡Ojo que ese es mío! ¡Ese es mío! Claro, si no me mata primero. Ok. Aquí no sé quién se echó un pedo, pero todo está... Todo está ahí apestando, así que me largo de aquí. ¿Qué era este? ¡Solito! ¡Se murió! ¡Listo! Era el último. ¿Eh? No me la apliquen dos veces los... los adaptoides. ¡Ay! ¿Ese de dónde salió? Parece que se acabaron las sutilezas. ¿Estábamos siendo sutiles? ¡Entreténlos! ¡Ya casi acabo con la puerta! Hora de las definitivas, pero ¿qué creen? Ya me gasté la mía y no le atiné. ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara acá? ¡Ay! ¡Pasó un adaptoide acá! ¡Eh! ¡Me pescó! ¡Pero me cubrí! ¿Qué pasó? Ahora resulta que de los adaptoides no lo puedo cubrir. No, si puedo. Príncipe Fabio para ti. ¡Allá voy! Príncipe Fabio para ti. Tony, ¿estás resistiendo la armadura? ¿Es tu forma de preguntarme si he subido algunos kilos? No quería decir eso. Oye, no todos somos supersoldados, amigo. ¿Pienso hablar de saquetón y esta dieta líquida? Acepto la apuesta. No pienso hablar. No, no, no. Me van a matar otra vez. ¡Ay! No puede ser posible. Es que me cae un rayo por un lado y me golpean por el otro. ¡Ven garándote! ¡Ven garándote! ¡Ven para acá! ¡Ven acá, Hulk! ¡Ven Hulk! ¡Eso, bonito! Tú sí sabes, Hulk. Esos sí son compas y no tonterías. ¿Se fijan que el único que me ayuda es Hulk? De los otros nadie me ayuda. Venga. Hay algo que tengo que checar ahora mismo. Ok. Me había faltado asignarme algunas habilidades que me quería asignar desde hace rato, pero se me había olvidado, mira. ¡Uy! 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 ¡Ven esto! ¡Ay! Sí me rompió mi escudo. Sí me lo rompió. Venga. ¡Venga! ¡No, hombre! Ya con esto murió. ¡Fuertas abiertas! No, sigue saliendo más. ¡Demasiados! Conseguiste infiltrante en mi empresa. ¡Venga! ¿No es la empresa de Mónica? Cap, está controlando las puertas. Estoy dentro. Hulk, distráelos. Eso sí nos lo matan. Estoy en una clase de sala conductora de electricidad. Seguramente para el último transmisor. Todo está electrificado. Busca interruptores de emergencia. Deben tener una forma de apagar todo para hacer reparaciones. ¡Ya! Ok. Mi interruptor ya lo vi. Ya lo vi. Ahí está. Fácil, rápido, sencillo. Ahora, si me paro aquí no me muero, ¿verdad? No, qué bueno. Qué bueno. ¿Por qué no me gusta morir? No, no, no va bien. Ya deberíamos haber visto algún inhumano. Estaban en una prisión de alta seguridad. AIM no los va a entregar tan fácilmente. Pero no podemos liberarlos hasta asegurarnos de que AIM no intentará gasearlos. Tony, podrías tener algo de tacto. Gasearon. Perdón, Kamala. No, tienes razón. Tenemos que detener la señal. No veo por dónde. Usted descubranme. Solo que pueda correr por ahí. A ver. Dime que sí corre, Skam. No, no corre por ahí. Sabía yo que por ahí no corría. Ay, ya vi dónde está el inméndido interruptor. Mira, bien escondidito que lo tenían, ¿eh? Capitán, tú no estabas ahí. No escuchaste los testimonios. El dolor. Nadie debería vivir así. En eso estamos de acuerdo. He visto lo que sucede cuando la gente que tiene el poder decide quiénes merecen vivir, doctor. No voy a dejar que la historia se repita. Entonces, no nos obligues a pasar por otro N.E.D. Ni tú ni yo lo hicimos, George. Eso es parte del problema. Ok, esta es la cosa que tengo que apagar. Ah, ok, ya vi. Esto. Y luego... Eso. Listo. Está hecho. Ya estoy arriba. Aquí no hay nada. ¡Uy! Oye, cabezón. Por aquí. Ya casi lo logro. Uy, los que vuelan ahí están peleando como todos unos masters. Lo que no sé es Black Widow y Kamala dicen que están peleando, pero no las veo. ¿Y este qué es? Está glitcheado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, no mal! Este está como glitcheado o algo así. Ok, ya vi. Se le quita el escudo cuando ataca. Se le quita el escudo cuando ataca. ¿Cómo van los demás? Ayudando a Black Widow a patear traseros. Concéntrate en patearlos, pequeña. Sí, claro. Fácil. Fácil. Tómala. Yardy se está buscando la mejor manera de sacar a toda esa gente de ahí. Venga. Gracias. Se murió. Quien más viene es él. Adiós. No olvides contarle a Bruce mi breve lapso de matriz. Arruinaste el momento. ¡Ah, chihuahuas! ¿Por qué siempre llega por la espalda un infeliz? Que me arruina mis combos. Mira, ahí va. Eso, gracias. Te lo digo siempre. Uy. No hay excepción en esta regla. Siempre llego un infeliz a querer echarme a perder mis combos. Siempre. Siempre. Vente a volar. Eso. Agarro viva. Me largo de aquí. Esperamos a este brother de aquí. Me ataque. Ay, no. Espérate. Que no sé dónde está. Así sí me da miedo. Oh, chihuahuas. Oh, chihuahuas. Me acabo de levantar. Ahora sí. Ay, no. ¿Qué castroso es ese del misil? No sé quién es el infeliz, pero ya me está. Ya me está fastidiando. En serio. Hijo de Dios. ¿Por qué sigues vivo? Ándale, pégale. Ándale, pégale, baboso. Pégale, baboso. Ándale. ¿Te gustó? Qué bueno. Si quieres, tengo más. Listo. Los activé. ¿Ahora qué? Fuerza mental. Sigue la señal a través de no sé qué. Ok. Vamos por este lado. Subimos hacia acá. Uy. Casi me caigo. Llegamos aquí. Acá. Acu ya. No, espérate. Por este lado. La fuente de energía del transmisor está sobre ti en algún lado. Allá voy. ¿Qué es esa, no? ¿Es esa cosa? Si presiono este botón, se abre todo. Ah. ¿Qué es eso? Se cierra. Tengo que deshacerme de los drones. Primero. Muerto uno. Muerto el otro. Ay, este no se murió. Muérete. 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 Eso es. Así me gustan. Mis enemigos. Muertitos. Ok. Esto me estorba. Sí, ya veo. Así sí veo. Uno. Dos. Me las arreglo porque soy el K. Listo. ¿Ahora qué? Abre. Sigue la señal de las naves de no sé qué. Vamos por aquí. Por el trampolín. Bien. Llegamos. Es el momento. No, no es cierto. No, no es cierto. Me salió un telequinético aquí. Acaba con ellos y te conseguiré una terminal para que accedas a los núcleos. Recibido. Me salió un telequinético aquí. ¿Cuántos tipos de estos existen? Nuestra causa es justa. Los números no importan. Pues parece como que sí importaran. Ok, esa cosa no sé exactamente qué hace, pero mejor no me le acerco, ¿no? Eso explota y sí le hizo daño. Venga. Mientras le haga daño, todo bien. La cabeza. En la cabeza, Cap. Dale en la cabeza, Cap. Eso ahí. Ya lo tengo. Ándele. Se cayó el cabezón. Toma. Toma. Tengo la terminal. Abre los núcleos. Destrúyelos y la señal debería anularse. Que vivirán los inhumanos. Puro escudazo del bueno. No bajé con puro escudazo en la jeta. No me deja este moradito. ¡Uy! ¡Uy! Si me quité, pero este baboso se quedó tirado en mi camino. Necesito irme de aquí y darle esta cosa que me está estorbando. Venga. Ya casi lo logras, Cap. En eso estoy. Cuando más lucha hay M. En eso estoy, Natita. No tengo que vamos por el camino correcto. ¡Uy! Se quitó, güey. Y se puse. Venga. ¿Se cayó al suelo? ¡Ay! ¿Pero quién me está lanzando porquerías por la espalda? ¡Ay! Ya te vi. Tenía que ser uno de estos. ¿Eso? ¿Eso? ¡Uy! Agua. ¡Cabeza! 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 No me va a dejar, eh. Por la buena. No me va a dejar. ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Toma la cabezón! ¡Sí! Se murió. Se rompe. A la de ya. Hecho. ¿Qué procede? ¿Qué procede? ¡Era el último núcleo! Debería detenerse la transmisión. No, sigo recibiendo una señal. Proviene de la excavación. La señal de calor que vi en el A-Day provocó los terremotos. Lo que sea que esté detrás de esos muros. Modok no nos quiere cerca. Tienes mayores problemas, Khan. ¡Diablos! ¡Oh! ¿Te sirve una palabrota? ¿Dijo una palabrota? Gracias, Tony. Estoy un poco ocupado. ¿De acuerdo? ¿Necesitas ayuda? Sí, ayúdame. Acaba con esos cañones. ¿Qué voy? Sí, yo. Bien. Nos reuniremos más adelante. ¡Ayúdenme! Yo no vuelo. No sea local. ¡No! ¡Yo no puedo volar! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ok, venga. Sí puedo. Sí puedo. ¡Bien! ¡Bien! ¡No me sigo alargando! ¡No me sigo alargando! ¡Ay, no! ¡Viejos, grandote! Bien, dos grandote, tú sí sabes. ¿Ven? ¿Cómo sí me ayuda? Les dije que él sí me ayudaba. ¿Qué piensas, Cap? La baliza era un señuelo. De algún modo, Tarleton sigue transmitiendo. Estás luchando contra la imparable corriente del progreso, Avengers. Esto cada vez se pone más extraño. ¿Qué fue lo que le pasó a su cara? Pueden retrasarme. Pero tengo su deficiente niebla para cubrir el mundo. Avengers. Ninguna nave sale de la zona de cuarentena. Tony, saca esos propulsores. Pensé que nunca preguntarías. ¡Vamos, George! ¡Oh, me toca! ¡Estás tratando a gente inocente! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Cuidado con el cabezón que va en picada! ¡Se puede averiar sus propulsores! ¿Qué tengo que hacer? Ahí está. Propulsores. Propulsores. Vérense. ¡Uy, uy, uy! Mi escudo, mi escudo. Tengo escudo. Le disparo. Ya solo quedan los de atrás, creo. No quedan uno de adelante también. Ya se puso un escudito porque ya le dio miedo. ¡Le dio miedo al cabezón! Ese es mío. Claro, si latino. Ahí está. El desperdicio de esfuerzo no hará ninguna diferencia entre los inhumanos en una plaga para este mundo. ¡Eso dolió! Yo continúo. Dispérsense todos y denme más tiempo. ¡Yeah! Me regresaron a Cap. Pensé que no lo harían. Pensé que no me lo regresarían a mi Cap querido. A mi Cap querido. Rompo. 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 ¡Oh, oh! ¡Agua! ¡Agua! ¡Oh, Cap! Una cosa que tiene en la espalda emana mucha energía. Ya voy. ¡Pues dame chance! ¡Dame chance! ¡Así tal vez tenga oportunidad! ¡Oh, que la fregada! No dejan hacer nada, caray. ¡Oh, que la fregada! ¡Si estoy esquivando! ¡Oh, no puedo esquivarme nada! ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Ese sí se lo esquivé. ¡No! Por más que me esfuerzo en esquivarse, me parece que no puedo. ¡Oh, pero por qué me va a caer a volar! Sí le estoy. Ok. Es en la espalda. Es en la espalda. Es en la espalda. ¡No! ¡Pero chihuahua! ¡Como por qué reboto! No entiendo. No tiene sentido que rebote así. Ah, estuvo muy chapa eso. Me rebotaron dos veces nada más por la ley de sus calzones. No sé si se dan cuenta, pero estoy muerto. Sí, ahí está. ¡Alguien me levanta porfis! Hulk. Hulk. ¿Ironman? ¿En serio nadie me va a ayudar? Me quedan... Me quedan 21 segundos. ¡Ayúdenme! Hola. Me quedan 4 segundos, amigos. ¡Amigos! ¡Amigos! Ah, gracias, ¿eh? Gracias, amigos. Ahora sí. Ahora sí, cabezón. Esta vez no me sale el bugazo. ¿Qué pasa ese de que no me deja pegarte? ¡Ay! ¿Por qué te fuiste volando para allá, cab? ¡No manches! Ya casi, ya casi. Esta va a ser la última. Si lo tumbo, esta va a ser... ¡Ay! ¿Por qué no regresa mi escudo, caray? A veces mi escudo no quiere regresar. Pégale. Pégale, cap. Pégale. Con eso. Y ahora con este. Eso. Eso, cap. Ya casi. Es tuyo, cap. Es tuyo. Llegó un infeliz de atacarme justo cuando lo iba... ¡No! Ya lo iba a vencer. Se quedó a un pulpit infeliz. Me lo arruinó todo. Me arruinó mi gran final. ¿Lo vieron? Pero a la que sigue nadie te salva. A la que sigue nadie te salva, cabezón. Ahí está. Se murió. Tómala. De la pura caída. ¡Todos conmigo! ¡Todos conmigo! ¡Nada, adelante! ¡Voy detrás de ti! ¡Oh! ¿Alguna sugerencia? ¡Sí! ¡Allá voy! ¡Así que tienes suficiente poder, ¡bláste! ¡Y su escudo caerá! ¿Quedó claro? Le dejaron el inglés. Ahí como que les faltó el doblaje. Ok. Ya cargamos la habilidad del Vibro. Creo que es lo que tenemos que darle. El Vibro. Ahí te va. ¡Tómala, Modoc! Sí. Era lo que tenía que hacer. Cargar la habilidad. ¡No lo entienden! Lo único que logran es vallar a otros. ¡Sólo yo puedo detenerlos! ¡Ay! ¿Qué es esa cosa? Un sentinela gris. Cap, sospecho que la gema de su frente no solo es para verse, guapo. Creo que tenemos mayores problemas. ¡Yo me encargo! ¡No puedes ganar! ¡No! ¡Los cargos! ¡Arriba! ¡Por aquí! ¡Vamos, sube! ¡Kamala, cuidado! ¡Grandulón! ¡Kamala, te necesitan! ¡Ya se puso bueno esto! ¿Me toca con Hulk? ¡Me toca con Hulk! ¡Perfecto! ¡Me gusta Hulk! ¡Me gusta Hulk! ¡Mira! 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 ¡Por eso me gusta Hulk! ¡Listo! ¡Este es el último, Kamala! ¡Nos lo llevamos! ¡Lo logramos! ¡Pongámoslos a salvo! ¡Ájale! ¡Esa cosa no se ve dónde la dejó! ¿Y el doblaje en español? ¿Y qué pasó con el doblaje en español? ¡A la cabezota! ¡Sí! ¡Ya sabía yo que el punto débil era la cabezota! ¡Obviamente! ¡Obviamente su punto débil era la cabezota! ¡Tiene mucho sentido! ¡Creo que tiene al Kappa encerrado! ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Pérate tantito! ¡Pero al Kappa! ¡Me lo respetas! ¿Eh? ¡Al Capitán América me lo respetas! ¡Uy! ¡No! ¡Todo es más choque con su sota! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Te tengo, Kavison! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está soltando muchas cosas aquí! ¿Bombas criogénicas, creo? ¡Pone a cubierto! ¡Pone a cubierto el cabezón! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tuito cabezota! ¡No pueden contra Natasha! ¡Y luego! ¡Es la de nivel más alto! ¡No es cierto! ¡El Kappa es el de nivel más alto ahorita! ¡Lo subí muchísimo de nivel! ¡Ok! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Ah! ¡Ají! ¡Ok! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Listo, Kavison! ¡Tómala! ¡Tómala, Kavison! ¡Qué pasó con el doblaje en español latino! ¡No entiendo! ¡Me cambiaron el idioma de la nada! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡En serio! ¡No sé qué pasó con el doblaje en español latino! ¡No! ¡Me mata la Hulk! ¡Se distransformó! ¡Se distransformó! ¡Hulk, espera! ¡Voy hacia ti! ¡Ah! ¡Volvió el doblaje! ¡Ok! ¡Qué bueno! Ya de pérdido, ¿no? ¡No manches! ¡Me van a matar a Hulk! ¡Me van a matar a Hulk! ¡Vamos, Kavala! ¡Bien! ¡Bien, Kavala! ¡Ignóralos! ¡Ignóralos, Kavala! ¡No, no puedo ignorarlos! ¡Eso! ¡Toma! ¿Ya? ¡Muerte! Y los otros también muertos, ¿no? ¡Allá voy! Creo que debería ignorarlos. Empiezo a creer que debería ignorarlos. ¡Allá voy! ¡No! ¡Me matan a Bruce! ¡Me matan a Bruce! ¡Ya llegué! ¡No! 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 ¡No es como se arreglan las cosas! ¡Nos merecemos otra oportunidad! Sé que crees que puedes usar este poder para el bien, pero no es ninguna heroína. ¡Eres un terror! ¡Sólo quedas tú por convencer! ¡Agranar! ¡Ok! ¡No manches! ¡No manches! ¡Wow! ¡No espérate, Kamala! ¡No sabía que se podía hacer de ese tamaño! ¡No basta con ser buenos! ¡No más! ¡Son destructivos y los retos con la naturaleza! ¡Te equivocas! ¡No estoy enferma! ¡Nunca lo estuve! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Y se fue el doblaje en español latino! ¿Qué onda con su doblaje? ¿Qué pasó aquí? ¿No sabe a qué? Miss Marvel se hacía de ese tamaño, ¿eh? Yo no sabía. ¡No! ¡Estás vivo! ¡Wow! ¡Espera! ¡Con calma! Eres valiente, chica. ¡Buen trabajo! Sí debemos controlar esos desmayos, pero... ¿lo hiciste bien? Así es. ¿Sólo bien? Eso estuvo alucinante. Gracias. Oigan, ¿pueden darnos un momento? Pues sí, ninguno de ellos se puede hacer de ese tamaño. Yo. ¿Qué? Todo este tiempo pensé que... te estaba guiando y... me rendí. Lo que estoy intentando decir es... gracias. ¿Puedo pedirte algo? ¿Puedo pedirte algo? ¿Puedo pedirte algo? Ya la llevaron a su casita. ¡A su casita! ¡Hola! Estarás castigada hasta que cumplas 30, ¿sí? Sí. Bueno, de ahora en adelante solo irás a la escuela. ¿Y a tus... excursiones especiales? ¿En serio? ¡Oh, Abba! Estoy orgulloso de ti, Beta. Pero... no le diremos a Ami, ¿quieres? De acuerdo. Ven. ¿Tenemos bocadillos? Por supuesto. Tengo hambre. Ya le dio permiso de ser una vengadora, creo yo. Que tiene autorización de su papi. ¡Ea! Así se acaba esta historia, damas y caballeros. Se acabó de terminar... La campaña de este juego. Esto estuvo muy bueno, ¿eh? Me gustó el juego. No sé ustedes, quiero leerlos en los comentarios. ¿Qué les pareció este juego? La campaña es un tanto cortita, sí. Porque recuerden que... Este juego no termina nada más con la campaña. Este juego es... Un tipo... Eso es el tipo de juego looter. O sea, se trata de que... A pesar de que ya se terminó, puedes entrar al multijugador. Explorar con tus amigos. Seguir looteando cosas para seguir haciéndote más fuerte. Seguir haciendo a tus vengadores de mayor nivel. De mayor poder. Seguirles poniendo más habilidades, etcétera, etcétera. Eso ya lo checaré yo más adelante. Pero este juego no termina, básicamente. Solo se terminó la campaña. Que espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyar estos videos con su like. Con su comentario. Muchas gracias a todos los que han estado apoyando los videos a través de sus redes sociales. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Y si no te has suscrito, suscríbete. Que es totalmente gratis. Viene algo más. Como la recién electa científica suprema. Yo voy a purgar la debilidad desde el interior. Está viva. Basta de sorpresas. Basta de distraernos de nuestras metas. Solo innovación creada con esmero. No se equivoquen. AIM aún es el futuro. Desde clonación hasta viajes en el tiempo. Las posibilidades son infinitas. Ahora, comencemos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y modo que ahí sigue viva? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Ok. Mónica sigue viva. ¿Tiene un superpoder? ¿Tiene su superpoder? Y al parecer también algo salió del sentinela ese que tenía Modok y se fue hacia el espacio exterior. No sé qué es. No sé qué es. Deja tu like si quieres que sigamos jugando Marvel's Avengers cuando saquen la expansión de esta historia. Porque sí, sí, estoy seguro que va a salir una expansión de la campaña. Así que deja tu like, amigo. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! El asesor. Gracias por ver el video.